Bueno, tenemos la llanta totalmente radiada ya y estamos mirando cómo anda de alabeo y de cabeceo. Y sin apretar nada en absoluto, pues la cosa yo no la veo del todo mal, porque aún está totalmente flojo todos los radios y el índice, pues, no está del todo mal. Así que todo es cuestión de apretar con cuidado y sin desviar las cabecillas para tenerla a punto. La verdad es que no hay queja de cómo ha ido la operación.